Un saludo de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los Estados Unidos, la CPSC, desde Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, D.C. Mi nombre es Richard O'Brien y soy el director de la Oficina de Programas Internacionales. Es un placer darle la bienvenida a este adiestramiento. Durante el mismo, escuchará sobre los peligros de los productos que pueden resultar en lesiones o incluso la muerte. Nuestra experta compartirá su experiencia y conocimiento sobre los requerimientos de seguridad de los productos en Estados Unidos. Si bien siempre es esencial prestar atención a los requerimientos de seguridad, es fundamental que la seguridad del producto esté presente desde un principio, en la etapa de diseño. No todas las decisiones de diseño lamentables violan un requerimiento de seguridad, pero éstas deben ponerse a prueba para evitar peligros imprevistos. Las primeras decisiones de diseño repercuten en todo el proceso de producción, y como usted seguramente sabe, si el equipo de producción tiene que compensar por las malas decisiones de diseño, su producto tiene un mal comienzo. Y puede ser aún peor. Tal vez nadie se da cuenta de los peligros asociados con el diseño hasta que el consumidor se lesiona. Esto es algo que todos queremos evitar. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tiene alguna sugerencia o pregunta, por favor, no duden en comunicárnoslo. La información de contacto se proveerá al final de la presentación. De parte de todos nosotros en la CPSC, les deseo éxito en la seguridad del producto. Saludos. Me llamo Arlene Flecha y quiero darle la bienvenida a la presentación de este podcast. Como dijo el director de la Oficina de Programas Internacionales de la CPSC, el señor Richard O'Brien, es fundamental considerar la seguridad de los productos desde que comienzan a ser diseñados. La CPSC es una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos encargada de proteger al público de los riesgos irrazonables de lesiones o muerte asociados al uso de productos de consumo bajo su jurisdicción. Hemos preparado este podcast no solo para informar sobre los reglamentos, normas y otros requerimientos de seguridad, sino también para subrayar la importancia de diseñar los productos teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad y para presentar buenas prácticas para aumentar la seguridad de los mismos. Las diapositivas utilizadas en este podcast no constituyen una declaración exhaustiva de los requerimientos legales o de política y, por lo tanto, no deben utilizarse con ese fin. Además, con el paso del tiempo, podrían no reflejar la información más reciente. Debe consultar las versiones oficiales de los estatutos y reglamentos de los Estados Unidos, así como la orientación publicada por la CPSC cuando tome decisiones que puedan afectar la seguridad y la conformidad de los productos que se introducen en el ámbito comercial de los Estados Unidos. Al final de la presentación, se incluyen las referencias. En esta presentación, explicaremos la Ley sobre Telas Inflamables, la cual es la autoridad estatutaria para regular la inflamabilidad de los textiles en los Estados Unidos. También ofreceremos una visión general de los requerimientos de la CPSC relativos a las prendas de vestir en cuanto al comportamiento ante la inflamabilidad y los requerimientos en cuanto al uso de cordones. Examinaremos otros requerimientos aplicables de la CPSC, como la certificación de productos, los límites de contenido químico, las etiquetas de rastreo y las piezas pequeñas. Haremos un resumen de los requerimientos que aplican a clases específicas de productos y, por último, proveeremos recursos que pueden ayudarle a comprender mejor los requerimientos de la CPSC, las pruebas y otros requerimientos que sus productos podrían tener que cumplir si se venden a los consumidores en los Estados Unidos. La Ley sobre Telas Inflamables, o FFA, por sus siglas en inglés, es la autoridad principal para la regulación de la inflamabilidad de las telas por parte de la CPSC. Promulgada en 1953, esta ley es varias décadas más antigua que la CPSC, pero ha sido aplicada por la CPSC desde el establecimiento de la agencia en la década de 1970. Hay ocho reglamentos bajo la FFA que rigen varios tipos de prendas de vestir o textiles para el hogar. Hoy hablaremos de dos de estos reglamentos, las partes 1610 y 1611 del título 16 del Código de Regulaciones Federales CFR, por sus siglas en inglés, que cubren la mayoría de las prendas de vestir usadas por los consumidores, con algunas excepciones. Hay dos reglamentos de ropa de dormir para niños, dos reglamentos de alfombras y tapetes y dos reglamentos de colchones. Primero hablaremos de los requerimientos específicos de la CPSC para las prendas de vestir. Como mencioné, el Reglamento sobre Textiles para Prendas de Vestir, la parte 1610 del título 16 del CFR, se aplica a casi todas las prendas de vestir que se venden en los Estados Unidos para adultos y niños. Sin embargo, hay algunas prendas de vestir que tienen excepciones al reglamento, lo que significa que no es necesario que cumplan los requerimientos de inflamabilidad de la parte 1610. En el caso de algunas de estas excepciones, no hay un requerimiento respecto a la inflamabilidad. Ejemplos de ellos son ciertos sombreros, guantes, calzado y telas de entretela. Los detalles de estas excepciones se encuentran en la sección 1610.1c del reglamento. La mayoría de la ropa de dormir para niños está regulada por reglamentos más estrictos, las partes 1615 y 1616 del título 16 del CFR. Sin embargo, si la ropa de dormir para niños no está sujeta a estos reglamentos, tiene que cumplir el reglamento 1610. Ejemplos de ellos son la ropa de dormir para niños, que cumple los requerimientos de ajuste ceñido, o la ropa de dormir para bebés, que no está sujeta a esos reglamentos. La parte 1610 es una prueba de componentes, lo que significa que la prueba tiene que realizarse en la tela antes de la producción y no en la etapa cuando la ropa ha sido terminada. En la mayoría de los casos, las telas destinadas a ser utilizadas en la confección de ropa en Estados Unidos serán sometidas a pruebas por los proveedores y esos resultados se proporcionarán al fabricante de la prenda de vestir. Hay algunas exenciones a los requerimientos de las pruebas. Esto significa que ciertas telas utilizadas para prendas de vestir sujetas a la parte 1610 aún tienen que cumplir con los requerimientos de desempeño en materia de inflamabilidad. Sin embargo, tras décadas de pruebas, los datos han demostrado que estas telas exentas rara vez no cumplen con los requerimientos, así que la comisión ha determinado que no requieren pruebas. Como cuestión práctica, aunque no se requieran pruebas, es posible que los fabricantes quieran realizar algunas pruebas o confirmar los resultados de las mismas con un proveedor. Además, no se requiere ninguna prueba para confirmar el peso de la tela o la composición de las fibras, por lo que los fabricantes deben realizar algunas pruebas para confirmar estas características antes de pasar a utilizar una tela con base únicamente en la declaración de un proveedor. Los fabricantes deben tomar en consideración la posibilidad de realizar pruebas especialmente cuando comiencen a trabajar con un nuevo proveedor o cuando usen telas diferentes a las que se utilizan habitualmente. Aunque la prueba de la parte 1610 en sí es muy sencilla, esta requiere un técnico capacitado que esté familiarizado con las etapas y clasificaciones específicas que forman parte del protocolo de la prueba. Antes de comenzar la prueba, el técnico debe examinar la especificación del producto y la tela para determinar si el producto final está sujeto al reglamento, es decir, si tiene que cumplir lo dispuesto en la parte 1610, y de ser así, si la tela cumple una de las exenciones de prueba, es decir, tiene que cumplir con los requerimientos, pero no tiene que ser sometida a prueba. Este paso también podría realizarlo un miembro competente del personal del fabricante, un consultor o un laboratorio de pruebas. Si la tela requiere ser analizada, las muestras se preparan de acuerdo con el reglamento para determinar la dirección de combustión más rápida de la tela. Esta información se utilizará para pruebas posteriores. Las muestras serán entonces preparadas, acondicionadas y analizadas en su estado original para determinar una clasificación preliminar. Si la prueba de la tela resulta en una clasificación preliminar de clase 3, se considera peligrosamente inflamable. Las pruebas se detienen y se registra la clasificación. En el caso de las pruebas que dan como resultado la clase 1 o la clase 2 para las telas de superficie elevada, éstas se someten a un proceso estándar de lavado y un lavado en seco, y luego se vuelven a probar para obtener una clasificación final. La prueba se realiza en una cámara de pruebas estándar. El espécimen acondicionado es montado en el soporte del espécimen y se coloca en un ángulo de 45 grados. La llama se aplica al borde inferior del espécimen durante un segundo y se registra el tiempo de propagación de la llama, el cual es determinado por la rotura de un hilo de referencia montado sobre el espécimen a medida que la llama se propaga sobre el espécimen. La clasificación se determina con base en los resultados de múltiples especímenes, 5 o 10 especímenes dependiendo de los resultados de los 5 primeros especímenes. En esta imagen se puede ver al técnico colocando el espécimen en la cámara de pruebas. La llama de ignición está en la esquina inferior izquierda de la imagen. Las telas para ropa sometidas a pruebas conforme a la parte 16-10 tienen una de tres clasificaciones. Se considera que las telas de clase 1 se queman de manera normal y pueden utilizarse en prendas de vestir. Las telas de clase 2 solo deben usarse con precaución. Las telas de la clase 3 se consideran peligrosamente inflamables y no pueden utilizarse en prendas de vestir. En el caso de las telas de superficie lisa, como la tela vaquera o el cambray, las telas se clasificarán como clase 1 o clase 3. Además de la clase 1 o la clase 3, las telas de superficie de fibra levantada como el terciopelo o el vellón pueden clasificarse como clase 2, que se considera un comportamiento de inflamabilidad intermedio. Al elegir una tela segura, los fabricantes deben tener en cuenta no solo la clasificación final, sino también la reproducibilidad de los resultados de las pruebas en los especímenes. Es preferible obtener resultados más uniformes que los resultados con valores extremos, aunque el promedio de tiempo de combustión sea el mismo. Los resultados más uniformes indican un comportamiento de inflamabilidad más constante y un producto de consumo más seguro. Además de registrar el tiempo de propagación de la llama, el técnico observa el comportamiento de combustión de cada espécimen y registra un código de resultado de la prueba que describe cómo se quema el espécimen. En esta diapositiva, se enumeran los códigos para los resultados de las pruebas de las telas de superficie de fibra elevada, junto con una descripción de lo que significa cada código. Puede consultar esta tabla en nuestro manual de laboratorios en la parte 1610. Como puede ver, el técnico debe ser muy versado en los matices del comportamiento de combustión del espécimen para aplicar correctamente los códigos. Hay un fenómeno de quemado asociado a las telas de superficie de fibra elevada llamado surface flash, destello de superficie. El destello de superficie ocurre cuando el frente de la llama se mueve rápidamente por las puntas de las fibras levantadas de un espécimen, pero no enciende la tela base. Aunque la ocurrencia de un destello de superficie puede ser alarmante para un consumidor, no se ha determinado que este comportamiento de combustión sea peligroso, siempre y cuando la tela base no se encienda. Los incidentes de destello de superficie tienden a no durar más de uno o dos segundos y pueden tener la energía para romper el hilo de referencia, lo que resulta en un tiempo de registro muy corto. Estos códigos se utilizan para registrar el fenómeno de destello de superficie. Este fenómeno, aunque es relativamente inofensivo, podría causar un error en los resultados de las pruebas. Estos códigos le permiten al técnico registrar de manera precisa tanto el fenómeno de destello de superficie como el peligroso comportamiento de quemado que puede ser causado por quemaduras muy rápidas en la base y por igniciones de la tela base en puntos distintos al punto de aplicación de la llama. Si bien este requisito existe desde hace décadas, el personal de la CPSC sigue viendo incumplimientos del mismo en el mercado de Estados Unidos. Además de tener cuidado con telas cuyos resultados de las pruebas tienen una gran variabilidad, los fabricantes deben tener más cuidado al utilizar telas ligeras de rayón puro o seda y telas de fibra celulósica de superficie elevada como el algodón y el rayón o combinaciones que contengan estos tipos de fibra. En el caso de las telas ligeras y transparentes, estos productos tienen muy poco material y la llama puede propagarse rápidamente, quemándose más rápido que el papel. Uno de los productos que hemos visto hacer esto son las bufandas de seda o rayón. Respecto a las telas de superficie de fibra elevada que podrían no cumplir con los requerimientos, el personal ha visto ejemplos de telas de algodón o rayón de mayor peso. Las fibras celulósicas se queman fácilmente y añadir una superficie adicional en forma de una superficie de fibra elevada puede resultar en un comportamiento de combustión peligroso. En estas telas, el personal ha observado un destello de superficie que prende la tela base en puntos distintos al punto de aplicación de la llama, lo que se considera un comportamiento de combustión peligroso. Además, el personal ha descubierto que estas telas tienden a tener más variabilidad en los resultados de las pruebas. Algunos ejemplos de estas telas son el vellón, la felpa y las telas hechas con hilos de chenilla. Aunque no todas las telas que corresponden a estas descripciones incumplen las normas, el personal insta a los fabricantes a que adopten medidas adicionales para garantizar el cumplimiento, como la realización de pruebas adicionales o la introducción de cambios en el diseño, como por ejemplo, la incorporación de tipos de fibras menos inflamables en las combinaciones. Aquí vemos un ejemplo de un retiro del mercado de una bufanda ligera y transparente. Se puede ver en la imagen que la tela es bastante transparente. Me gustaría recalcar que no todas las bufandas ligeras incumplen las normas, pero los fabricantes deben tener más cuidado al producir este tipo de productos para el mercado de Estados Unidos. Además de los requerimientos de pruebas requeridos por la parte 16.10, hay requerimientos de mantenimiento de registros que tienen que cumplirse. Los fabricantes deben mantener los resultados de las pruebas, incluyendo la clasificación que se determinó para la tela. Además, se debe mantener un espécimen representativo de la tela, junto con cualquier característica, como las fibras utilizadas en la tela, cualquier acabado aplicado a la tela y cualquier otra información pertinente que pueda afectar el comportamiento de inflamabilidad de la tela o ayude a identificarla. En la sección 16.10.38 del reglamento, se encuentra más información sobre los requerimientos de mantenimiento de registros. Hay un reglamento de inflamabilidad alternativo para ciertas telas de prendas de vestir sujetas a la FFA cuando el reglamento 16.10 no es adecuado para caracterizar el comportamiento de inflamabilidad. El reglamento de la parte 16.11 del título 16 del CFR sobre la inflamabilidad de las películas plásticas de vinilo se aplica a las telas de películas plásticas de vinilo no rígidas y sin soporte, incluyendo material transparente, translúcido y opaco usado en prendas de vestir. Ejemplos de productos que pueden utilizar estas telas son los pañales desechables, abrigos impermeables y algunos disfraces. Al igual que en la parte 16.10, el reglamento especifica un método de prueba que determina el tiempo medio de combustión que no puede exceder 1.2 pulgadas o 3.05 centímetros por segundo. El método de prueba de la parte 16.11 utiliza un aparato de prueba y un requisito de acondicionamiento distinto, entre otras diferencias con la parte 16.10. Sin embargo, la parte 16.11 tiene los mismos requerimientos de registro que la 16.10. Otro requisito específico para la ropa para niños se refiere a los cordones. La norma ASTM F.18.16 define un cordón como una cuerda, tira o cinta no retractil de cualquier material usado para facilitar el cierre de la ropa exterior para la parte superior para niños. Los niños pequeños pueden sufrir lesiones o morir como consecuencia de enredarse en un cordón. En 1996, la CPSC publicó unas directrices que fueron adoptadas por la ASTM y que dieron lugar a la norma F.18.16-97 de la ASTM. El 19 de mayo de 2006, la CPSC extendió una carta a los fabricantes, minoristas e importadores de ropa exterior para la parte superior para niños, en la que los instaba a hacerse orarse de que las prendas que fabricaran no tuvieran cordones en las capuchas que puedan presentar un peligro de estrangulamiento para los niños y que cumplieran con la ASTM F.18.16. El 14 de agosto de 2008, la Ley de Mejora de la Seguridad de los Productos de Consumo de 2008, CPSIA, por sus siglas en inglés, modificó el título 15 de la ley CPSA al añadir un nuevo título 15-J. Este otorga a la comisión la autoridad para especificar mediante una regla características cuya existencia o ausencia en cualquier producto de consumo o clase de productos de consumo se considerarán un peligro sustancial del producto si la comisión determina que las características son fácilmente observables y están contempladas en normas voluntarias. Esas normas han sido eficaces para reducir el riesgo de lesiones y la industria está cumpliendo en gran medida con esas normas. En el 2011, la comisión determinó que los cordones en la ropa exterior para la parte superior para niños constituyen un peligro sustancial del producto. Partiendo de esta determinación, la comisión emitió una regla para los cordones en virtud del título 15-J de la CPSA que establece que estos no pueden ser usados. Esta regla se aplica como un reglamento. Esta regla no se aplica a todos los cordones, solo a aquellos ubicados en el cuello o la cintura de la ropa exterior para la parte superior para niños. Esta ropa incluye prendas de vestir destinadas generalmente a ser usadas sobre otras prendas de vestir, tales como chaquetas, chalecos de esquí o sudaderas. Para efectos de esta regla, los lazos también se incluyen en la definición de cordón. Esta regla no se aplica a las prendas de vestir que no se consideran ropa exterior para la parte superior para niños, como la ropa interior, prendas de vestir de capas internas, pantalones, pantalones cortos, trajes de baño, vestidos y faldas. Los cinturones tampoco se consideran cordones. Si tiene alguna pregunta sobre los cordones, comuníquese con la Oficina de Cumplimiento y Operaciones de Campo de la CPSC. Las restricciones de los cordones aplicables a la ropa exterior para la parte superior para niños dependen de la ubicación del cordón y del tamaño de la prenda de vestir. En el caso de las tallas 2T a 12, no se permite la presencia de cordones en una capucha o en la zona del cuello. El personal de la CPSC insta a los fabricantes a buscar alternativas de diseño adecuadas como broches, botones, velcro o cierres elásticos. Se permiten los cordones localizados en la cintura o en el borde inferior de la prenda de vestir, pero hay ciertos requerimientos que tienen que cumplirse. Estos cordones no pueden extenderse más de 3 pulgadas o 7.62 centímetros desde el canal del cordón cuando la prenda se extiende a su máximo ancho. Los cordones continuos tienen que estar sujetos en el canal para que no puedan ser arrancados de la prenda. Se prohíbe cualquier tipo de accesorio en el extremo de un cordón, como ajustadores de cordón, nudos o botones de palanca, incluso si el cordón es totalmente retráctil. Estos requerimientos se aplican a la ropa exterior para la parte superior para niños en tallas de 2T a 16. La CPSC hace cumplir los requerimientos de los cordones y en ocasiones retira del mercado los productos que no cumplen con ellos. Este es un ejemplo de un retiro del mercado de un producto con cordón. Esta ropa exterior para la parte superior para niños tiene un medio cinturón falso, lo que significa que el elemento de diseño no es un cinturón. Sino más bien un cordón para efectos de la regla, porque podría presentar un peligro de enredo. En este ejemplo, el cordón se extiende más de 3 pulgadas o 7.62 centímetros desde el canal del cordón. Más allá de los requerimientos específicos para las prendas de vestir que hemos compartido, existen requerimientos generales bajo otros estatutos de la CPSC que tienen que ser cumplidos. Los productos de consumo sujetos a una regla, reglamento o prohibición de seguridad de productos de consumo tienen que ser certificados por el fabricante o el importador de los Estados Unidos. En el caso de los productos de uso general, los que no están destinados específicamente a niños de 12 años o menos, los fabricantes o los importadores de Estados Unidos tienen que expedir un certificado de conformidad general o GCC por sus siglas en inglés. Un GCC está basado en una prueba de cada producto o un programa de pruebas razonable y tiene que incluir todos los requerimientos a los que está sujeto un producto. No es necesario que las pruebas sean realizadas por un laboratorio independiente aceptado por la CPSC. Las prendas de vestir para adultos requieren un GCC a menos que cumplan con una de las exenciones de prueba en virtud de la parte 16.10. Los certificados de productos para niños, o GCC por sus siglas en inglés, tienen que ser emitidos para la ropa de niños destinada a niños de 12 años o menos. La CPSC se apoya en pruebas realizadas por un laboratorio independiente aceptado por la CPSC para todos los requerimientos a los que está sujeta la prenda. Si bien los fabricantes localizados fuera de Estados Unidos no pueden certificar sus productos en virtud de la CPSA, pueden hacer que se realicen las pruebas y proporcionar los resultados al importador de Estados Unidos. El importador de Estados Unidos puede basarse en estas pruebas para emitir un certificado siempre que se cumplan todos los requerimientos y se proceda con la diligencia debida. Es decir, el grado de cuidado que una persona prudente y competente dedicada a la misma línea de negocio o empresa ejercería en circunstancias similares. La diligencia debida no permite la ignorancia deliberada. Existen requerimientos de contenido químico que tienen que cumplirse para la ropa para niños. La Ley Federal de Sustancias Peligrosas, FHSA, por sus siglas en inglés, exige que el contenido de plomo en los productos para niños no supere las 100 partes por millón. Este requerimiento se aplica a los componentes metálicos utilizados en las prendas de vestir para niños y en la ropa de dormir como cierres metálicos y botones. Según la Ley para la Seguridad de los Productos de Consumos, CPSA, las concentraciones de plomo en la pintura y otros revestimientos superficiales no pueden superar las 90 partes por millón. Los estampados, serigrafías, son un ejemplo de plomo potencial en la pintura o en los revestimientos de la ropa para niños. Conforme a la CPSA, ciertas concentraciones de eftalatos no pueden exceder el 0.1% en los juguetes y artículos de cuidado infantil. Se entiende por artículo de cuidado infantil un producto utilizado para facilitar el sueño y la alimentación de los niños de 3 años o menos. En el 2017, la Comisión emitió una regla final sobre los eftalatos, el título 16 CFR, parte 1307, que entró en vigor el 25 de abril de 2018. Se prohíbe cualquier juguete o artículo de cuidado infantil que contenga concentraciones superiores al 0.1% de los siguientes eftalatos. Un ejemplo de productos que podrían contener eftalatos son los pies en pijamas ajustadas tipo mono. Para ayudar a aliviar la carga de las pruebas independientes, la Comisión ha determinado que ciertos materiales no tienen que ser sometidos a pruebas para fines de certificación porque no contienen ciertos productos químicos en concentraciones que incumplan con los requerimientos. Las determinaciones de plomo para ciertas fibras textiles se encuentran en la sección 1500.91. Las determinaciones de eftalato para ciertos plásticos se encuentran en la sección 1308.2. La CPSC exige el cumplimiento de los requerimientos de contenido químico para los productos infantiles. Un retiro del mercado sobre este tema consistió en una prenda de vestir para niños con una pieza de joyería metálica decorativa que presentó una concentración de contenido de plomo que excedía los límites establecidos por la FHSA. Exhortamos a los fabricantes a que comprueben el contenido químico de los componentes metálicos de la ropa para niños o de cualquier otro producto para niños sujeto a estos requerimientos, especialmente cuando hay un cambio de diseño o de suministro que pueda afectar la conformidad del producto. Los productos para niños diseñados o destinados principalmente a ser utilizados por niños de 12 años o menos tienen que tener marcas distintivas permanentes, generalmente denominadas etiquetas de rastreo. Estas etiquetas tienen que estar fijadas al producto y su empaque, ser visibles y legibles y proporcionar cierta información identificable. Las etiquetas de rastreo tienen que incluir cierta información básica incluyendo el nombre del fabricante o del etiquetador privado, el lugar y fecha de producción del producto, información detallada sobre el proceso de fabricación, como por ejemplo el número de lote o tirada u otras características de identificación y cualquier otra información que facilite la determinación del origen específico del producto. Toda la información de la etiqueta de rastreo debe ser visible y legible. El cumplimiento del requerimiento de la etiqueta de rastreo ayudará a mejorar la eficacia y los índices de respuesta para cualquier retiro del mercado futuro. El cumplimiento de este requerimiento también ayuda al personal de la CPSC y a las empresas en la cadena comercial. Cuando se ha identificado un componente como fuente de un peligro o una violación, la etiqueta de rastreo ayuda a identificar otros productos que pueden contener el mismo componente. En el caso de los productos destinados principalmente a niños menores de 3 años de edad, existe un requerimiento relacionado con las piezas pequeñas que tiene por objeto prevenir las muertes y lesiones por atragantamiento en los niños. Una pieza pequeña es cualquier objeto que encaje completamente en un cilindro de prueba especialmente diseñado de 2.25 pulgadas o 5.72 centímetros de largo con un diámetro de 1.25 pulgadas o 3.16 centímetros de ancho, que se aproxima al tamaño de la garganta completamente extendida de un niño menor de 3 años. Si una pieza pequeña encaja completamente en el cilindro y el producto del que procede está destinado al uso de niños menores de 3 años, el producto está prohibido porque la pieza pequeña presenta un peligro de atragantamiento. Para más información, vea el título 16 CFR parte 1501.4. Cabe señalar que las telas y los botones están exentos de este requisito. Sin embargo, los fabricantes deben asegurarse de que los botones estén bien sujetos a estas prendas porque los que no estén bien sujetos podrían dar lugar a la determinación de un peligro sustancial del producto y potencialmente resultar en un retiro del mercado. Aquí se muestra el retiro del mercado de una prenda de vestir para bebés retirada por una violación de piezas pequeñas. Los broches de esta prenda se desprendieron y presentaron un peligro de atragantamiento para los niños. Ahora resumiremos los requerimientos de las prendas de vestir por tipo de producto. La ropa para adultos es la ropa destinada a las personas mayores de 12 años. Estos productos tienen que cumplir con el reglamento de textiles para prendas de vestir 16 CFR parte 1610 o si es más apropiado, es requerimiento de película plástica de vinilo 16 CFR parte 1611. Los resultados de estas pruebas se utilizan como base para obtener un GCC. En el 2016, la Comisión adoptó una política en la que se establece que las prendas de vestir para adultos sujetas al reglamento 1610, pero exentas de pruebas debido al peso de la tela o el contenido de fibra, no requieren un GCC. Por lo tanto, solo las prendas de vestir que no cumplan con una exención de prueba en virtud del reglamento tienen que estar acompañadas de un certificado. La ropa para niños tiene más requerimientos que la ropa para adultos y los requerimientos dependen de los componentes y el diseño. Todas las prendas de vestir para niños tienen que cumplir con el reglamento de textiles para prendas de vestir 16 CFR parte 1610 a menos que el reglamento de película plástica de vinilo 16 CFR parte 1611 sea más adecuado o si el producto es ropa de dormir para niños que tiene que cumplir con el reglamento de ropa de dormir para niños 16 CFR partes 1615 o 1616. Incluso, si la tela está exenta de pruebas, se tiene que emitir un certificado. Si se utilizan componentes metálicos como cremalleras, botones o elementos decorativos en la prenda de vestir, puede ser necesario comprobar el contenido de plomo. Si la prenda de vestir tiene un estampado o componentes pintados, la prenda puede requerir pruebas de plomo en la pintura o en los recubrimientos de la superficie. En el caso de las prendas de vestir, que se consideran artículos de cuidado infantil y que contienen algún componente plastificado accesible, como un babero o los pies de una pijama, será necesario que cumplan los requerimientos de eftalatus. Para cualquiera de estas pruebas requeridas, el fabricante o importador en Estados Unidos necesitará que un laboratorio independiente aceptado por la CPSC realice las pruebas y luego emita un certificado con base en esas pruebas. Además, la ropa para niños requiere una etiqueta de rastreo que cumpla con todos los requerimientos señalados. Por último, la prenda de vestir tiene que cumplir con los requerimientos correspondientes a los cordones, pero no se requiere ninguna certificación. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Gracias por acompañarnos y esperamos haya disfrutado de la misma. Si tiene alguna pregunta, por favor no duden en enviar sus preguntas en español o en inglés También deseamos recordarle que la CPSC tiene muchos documentos técnicos y recursos disponibles en español. Además, le invitamos a utilizar el robot regulador de la CPSC disponible en español, inglés y varios otros idiomas. El robot regulador es un instrumento automatizado que puede ayudarle a identificar los requerimientos de seguridad para diferentes tipos de productos. Esta herramienta ha sido muy útil para muchas empresas. Por favor, vea también las siguientes diapositivas para conocer una variedad de recursos específicos en materia de prendas de vestir y para las empresas disponibles en inglés. Muchas gracias por haber descargado esta presentación.